...de Antioquia, entran para la última recta de los deportistas, López Uribar y... ...ahora nos vamos con la Mancárbaro, 3-62, expertos 11 años, el que viene para la primera posición Bogotá... ...ahí viene el Dragón Chaparro, es el corredor de Bogotá al que entra, el 277... ...Andrés Ariza, Bogotá, va pasando por el segundo penalti en estos momentos... ...el Dragón Chaparro, Ariza, Bogotá, entra para la tercera número 400, 86, ahí pasa el número 400... ...406, ese es el corredor, Juan Pablo Hernández de Bogotá, llegan ya los deportistas... ...aligno de venta, me voy con la Mancármelo, 200, 363, expertos 11 años, Edwin El Guti Gutiérrez... ...el que se viene para la primera posición, con el número 27, entrando a Antioquia... ...ahí pasa Caldas por la segunda, el número 438... ...Manuel Incapié, pasa el número 45, Incapié Gutiérrez, Gutiérrez, Incapié... ...Gutiérrez, Incapié, línea de meta, ahí pasa Antioquia Caldas, ahí pasaba el corredor...